Manuelita y Sebastián Mejías, verdaderamente consentidos Ay, Cañaguate, donde estés, escucha esto Eras la única esperanza que tenía en mi vida La mañana alegre de mis alegrías Entonces, ¿por qué me dejas sufrir tanto? Temes encontrarme porque ya tú no me amas Y te sigo amando Oye, yo no tengo la culpa de amarte tanto Y si a veces por las noches me levanto A pensarte es porque así tú lo quisiste Dime, ¿qué ha pasado que mi vida está tan triste? Que me miras diferente y que me fuiste Y amas a otro hombre que parece tan distinto A todo lo que soñaste tú conmigo Y dime tú, ¿quién podrá salvarme? Si tú no estás, ¿para qué adorarte? Y dime tú, ¿vas a tropezarme? Y en cambio yo voy a destrozarme Y amas a otro hombre que parece tan distinto A todo lo que soñaste tú conmigo Y dime tú, ¿quién podrá salvarme? Si tú no estás, ¿para qué adorarte? Y dime tú, ¿vas a tropezarme? Y en cambio yo voy a destrozarme A Leymisio Mara, Claudio Rafael y Juanse Los ojitos de Polacho Y un cariñito para Margarita Gustavano Siento que ahora se me va la vida de las manos Porque duele mucho que te ame en vano Me hace tanto daño que no estés conmigo Sufro y lo peor de todo es que lo hago en silencio Y me ahoga el tiempo Sabes, fui capaz de dar mi vida por amarte Y ahora estoy pagando el precio de adorarte Y ahora ni siquiera vas a hablar conmigo Somos de repente tan igual y tan distintos Mi inocencia desconoce tus instintos Y hace que empeore lo que pienso de tu vida Cuando intentas convencerme con mentiras Y dime tú, ¿quién podrá salvarme? Si tú no estás, ¿para qué adorarte? Y dime tú, ¿vas a tropezarme? Y en cambio yo voy a destrozarme Ya sé que empeore lo que pienso de tu vida Cuando intentas convencerme con mentiras Y dime tú, ¿quién podrá salvarme? Si tú no estás, ¿para qué adorarte? Y dime tú, ¿vas a tropezar? Y en cambio yo voy a destrozarme Y dime tú, ¿quién podrá salvarme? Si tú no estás, ¿para qué adorarte? Y dime tú, ¿vás a tropezar? Y en cambio yo voy a destrozarme Y dime tú, y dime tú Y dime si volverás a amarme Ay mami tú, ay nena tú Decime si Federico Sá, Quique Berencena Y no, dale Anoche que no pude hablar contigo Me di cuenta que te necesito Más de lo que imaginaba Que te estoy amando demasiado Y me da miedo pensar Que te pueda perder Que ya no seas igual A esa niña de ayer Y me vas a dejar No lo hagas de una vez Si te vas a marchar Por favor, piensa bien corazón Mira, si ya quieres tirarme en el olvido Hazlo despacito, poquito a poquito Cuando él esté de mi corazoncito Está muy herido Jógalo un chancecito Si un nuevo amor te está brindando un sueño Yo solo te brindo este amor sincero Mira bien que no te estén mintiendo Tal vez no sea tan bueno De pronto el pasajero Una aventura puede ser la diferencia Entre la vida o la más grande tristeza Un mal paso puede cambiarlo todo No me cambies mi amor que yo te adoro Y si has pensado tirarme en el olvido Hazlo despacito, poquito a poquito Conduélete de mi corazoncito Que está muy herido O dale un chancecito Egarro Bolaño, Bonito Gutiérrez Y Egarro José Maya ¡Qué festival hermano, qué festival! Jaiber Molina, Jolima Polo y Junior de la Voz En Villanueva Ay mi amor No me dejes No me dejes Alcila Rosa Y el Pérez Yeah, 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 yeah Anoche que no pude verte supe Que el aburrimiento duele Que el desespero enloquece Y no saber de ti me vuelve nada Me da miedo pensar Que te pueda perder Que ya no seas igual A esa niña de ayer Y me vas a dejar No lo hagas de una vez Si te vas a marchar Por favor piensa bien Corazón Mira Si ya quieres tirarme en el olvido Hazlo despacito Poquito a poquito Con duele que de mi corazoncito Que está muy herido Jógarle un chancecito Si un nuevo amor Te está brindando un sueño Yo solo te brindo Este amor sincero Mira bien que no te estén mintiendo Tal vez no seas tan bueno De pronto el pasajero Una aventura puede ser la diferencia Entre la vida O la más grande tristeza Un mal paso Puede cambiarlo todo No me cambies mi amor Que yo te adoro Y si has pensado Tirarme en el olvido Hazlo despacito Poquito a poquito Con duele que de mi corazoncito Que está muy herido Jógarle un chancecito Ay no me tires mi amor Para el olvido Jógarle un chancecito A mi corazoncito Mira bien que yo a ti Si te quiero Mi amor si es verdadero Ay dale un chancecito Y si tu quieres Tirarme en el olvido 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 Con duele que de mi corazoncito Que está muy herido Jógarle un chancecito Y si tu quieres Tirarme en el olvido Hazlo despacito Poquito a poquito Y si tu quieres Tirarme en el olvido Hazlo despacito Poquito a poquito Lolita Hernández Amor de mamá Amor te perdono Porque te amo Reina Rita Más de una lágrima Más de una lágrima En mis ojos Nervio y dolor Que me consume Y el corazón Quiere salir Una mente envía De trastorno Una noticia Me confunde Sin embargo Voy a decir Ay que te perdono Porque te amo Por esa historia De tu pasado Ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo En mi para ti Hay cariño Ay porque te amo Porque te amo Y a pesar de todo Y a pesar de todo En mi para ti Para mi hay cariño Pero no permitas Que en otras mañanas Soplen vientos Con noticias Arraigadas A verdades Que paralizan Mi corazón Ten en cuenta Que todo aquel Que se acerque A robarte un poco De amor No te quiere Con la misma fuerza Que te estoy queriendo Yo Que te perdono Porque te amo Borra esa historia De tu pasado Ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo En ti para mi hay cariño Ay porque te amo Yo Porque te amo Y a pesar de todo En ti para mi hay cariño Maruelita Y Sebastián Mejía En consentidos No he podido cerrar mis ojos Desde que sembraste la angustia Porque tienes otra ilusión Cinco años Me lo dicen todo Esta ilusión Que hoy te perturba Me causará Mucho dolor Y aquí me tienes Pa' detenerte No quiero verte Sufriendo en aquellos brazos Después que logré Tener tus besos Se marchará Y dejará tu alma Echa pedazo Después que logré Tener tu cuerpo Se marchará Y te dejará Triste y llanto Yo no quiero Que otro hombre Toque tus labios Yo soy el único Que a ti te ha besado No dañes esa pureza Piénsalo mi amor Ten en cuenta Que todo aquel Que se acerque A robarte un poco De amor No te quiere Con la misma fuerza Que te estoy queriendo yo Que te perdono Porque te amo Borra esa historia De tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo En ti para mi hay cariño Ay porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Le perdono Porque te amo Porque Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Yo Porque te amo ¿A dónde estabas tú Cuando las noches ¿A dónde estabas tú? Cuando caminabas sobre los escombros En esta vida aficiante Que con tu adiós me heredaste ¿A dónde estabas tú? Cuando el mundo entero Cuando el mundo entero me dio Así que hoy no me culpes Por ponerle una cruz a tu recuerdo Por remengarme las heridas Con el rencor que aún por ti siento No quiera desenterrar No quiera desenterrar lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muerto No quiera desenterrar lo que hace tanto tiempo Para Manuelita y Seba Mejía Mi talismán Y para dos morenitas lindas Valeria y Valentina Sierra Dios me las bendiga Así que hoy no me culpes Por haberme refugiado en otro brazo Por levantar de la ceniza Lo que tu adiós hizo pedazo Así que hoy no me culpes Por ponerle una cruz a tu recuerdo Por remendarme las heridas Con el rencor que aún por ti siento No quiera desenterrar lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muerto Así que hoy no me culpes Por haberme refugiado en otro brazo Por levantar de la ceniza Lo que tu adiós hizo pedazo Así que hoy no me culpes Por ponerle una cruz a tu recuerdo Por remendarme las heridas Con el rencor que aún por ti siento Compadre Iroqui y Jaco Pérez Salúdenme a Sergio Guzmán Nuestro querido Manuelita Muñoz Qué niña linda Qué pensarás de mí Cuando los años hayan pasado Qué vas a recordar Al ver las cartas que te he mandado Cuál ilusión tal vez Te llenó de valor Y entonces Dices que ya no sientes Lo que ayer sentías al quererme Pero yo en cambio siento lo mismo Al recordarte y amarte siempre ¿Quién logrará Que con el tiempo Tú me olvides Creo que es así Porque ya Lo has demostrado Qué fácil fue vivir Esta ilusión Qué fácil fue entregarte El corazón Qué difícil será Olvidarte Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Por última vez quisiera hablarte Decirte que tu adiós me dolió tanto No crees que esto no me está doliendo No crees que esto no lo estoy sintiendo Ya se acabó El gran amor Estoy llorando Estoy llorando Es el final Y el gran error de mi vida Fue amarte tanto Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Para Manolo Cristi y Pellín Los chicos de Javier La hija de mi amigo El campeón Que pensarás de mí Al comprobar que todo ha cambiado Cuando ya no sea el mismo Porque otro amor me habrá transformado Hice todo por ti Pero ya ves nada me ha valido Sé que es inevitable Tu decisión ya no hay quien la cambie Tendré que irme sin más palabras Hoy es más fuerte el deseo de amarte ¿Qué puedo hacer para que entiendas que te amo? ¿Y qué me asustó que tan fácil tú me olvides? ¿Qué corto fue el momento de este amor? Una estrella fugaz Una estrella fugaz que se apagó Qué largo es el camino del regreso Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Por última vez quisiera hablarte Decirte que tu adiós me dolió tanto No creas que esto no me está doliendo No creas que esto no lo estoy sintiendo Ya se acabó Y el gran error de mi vida Fue amarte tanto Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Te pienso de manera inevitable Y no puedo detener mi llanto Y te quiero Ay no adivines Así como me ves Es que soy yo No camines Buscando respuestas que están Solo en tu corazón No te olvides Que yo fui el que te saqué De esa enorme tristeza No me grites Que si andas buscando que escuche Yo escucho con paciencia Que tanto me celas Que tanto reclamas Que tanto peleas Tanta desconfianza Me está derrumbando El castillo de amor Que te prometí Y que construir Con mucha pasión Ay porque me gozaste Mi amor Porque yo quería ser de ti Y tú quisiste ser de mí Porque yo quise ser tu sol Tú mi luna Yo la lluvia Tú la lluvia Sanación Pero me voy Me voy Ya no vuelvo más Y después no digas Que es por no dejar Me voy Ya no puedo más Porque a mí ninguna Me va a mandar Nuestro querido cirujano Alan González El profesor Eben Ruiz Al frente de la anotación Carlos Pizón Y Maris Betún Que amor Que amor Estoy triste Pensar que no me crees De decepción De desconfianza De donde sacas esa idea Que tengo otro amor No pretendas Que cuando vaya a una parrada Lo haga contigo Tenga en cuenta Que en el momento Que en el momento Que uno nace Dios manda en el destino Que el celoso quiere Es pura mentira El celoso acaba Me siento impotente Trato de entenderte Pero es un error Que causa dolor Palabras que hiere Sin tener razón Ay, como novia Fuiste ilusión Como amante Fuiste pasión Adivina si hay otra unión Porque yo quise ser tu sol Tú mi luna Yo la tuve Tú la lluvia Sanación Pero me voy Me voy Ya no vuelvo más Y después no digas Que es por no dejar Me voy Me voy Ya no puedo más Porque a mí Ninguna me va a mandar Carlos Alberto Me viva Como tienes al baño Con la sonrisa linda Pero me voy Me voy Ya no vuelvo más Y después no digas Que es por no dejar Me voy Me voy No aguanto más Porque a mí Ninguna me va a mandar Oh señor Con el choico Quiero Arquídez Mendoza Que sabe Que sabe Música Virgen del Carmen Cuídame a papá Cuídamelo Cuídamelo Ay yo no sé Si será el sentimiento O serán los recuerdos De mi papá Ay yo no sé Si será el sentimiento O serán los recuerdos De mi papá Que me ha impulsado A cantar estos versos Con estas canciones Para recordar Hermosos tiempos Cuando él las cantaba Yo era un muchachito Y la quería cantar Rosa Elvira Díaz Cuídame al gordito González Que como ese no hay dos Música Ha despertado Ha despertado en mi sentimiento Para cantar Con todo el alma Le cantaré A la mujer más linda En una noche de luna Llena en Valle de un par Con todo el alma Le cantaré A la mujer más linda En una noche de luna En una noche de luna Llena en Valle de un par Porque esa negra Cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo Para cantar Con todo el alma Y el corazón Yo quisiera darle de amor Cantándole un verso Quiero darte un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darte el corazón Música Que lindo es el amor Música Yo te necesito Yo te necesito Mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Música Cristi, Manolo y Pellín Los hijos de Quichito Música Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye bonita Me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te beses Totalmente confiado Si alguien está mirando Que comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Carame esos muchachos Si se quieren Música Pueda ser que Dios Lo guarde Y la Virgen Bendiga El cariño Que se tienen Hombre Hombre Emperatriz Emperatriz Como te quiere Música Ese es el que escribe Es el que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios me dieran Toda tu juventud Si me dejaras Cambiarte un poco Y hacerte buena Música Entonces si gustarían Los ojos Que tienes tú Música Porque tu sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no resisten Tus ojos Tu boca Y los sometes A tus condiciones Porque derrotas Amores y lujos Porque provoca Tantos desengaños Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Demostrarán Y fracaso Los años Música Si se te vayan En fantasía placentera Si se te vayan En fantasía placentera Se tornarán Tus placeres En llanto Y tu sonrisa Quimera Se tornarán Tus placeres En llanto Y tu sonrisa Quimera Para Karen Y Rosa Melisa Las hijas Del Joey Mucho ya deja Esos pensamientos Que a ti te matan Y se me quiere Partir el alma Cuando te miro Yo soy tu sombra Soy tu calor Y soy tu esperanza Por eso cada paso Que doy Estaré contigo Mientras yo viva Te estoy queriendo Confranecir Mi testamento Ya estoy haciendo Hacia tu favor Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mi Para que sepas Que yo si soy De buen corazón No pienses tanto Vive contenta Y vive feliz Con cuidado En esta parodia Que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí En el pecho Todo es para ti Tu es tu amor Que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizal Todo es para ti Ay, ¿dónde está mamá Vila? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Para Andrés, Julián y Enrique Los David de Quique Aranda Traigo rosas del desierto Para reconquistar nuestros amores He viajado por senderos Desconocido Siguiendo tus pasos Estoy muy arrepentido No supe valorar tus condiciones Y es por eso que te ruego Que me permitas enmendar este daño Dame linda la oportunidad De mostrarte que puedo cambiar Ya no hay espina Está limpio el camino Por favor no te dejes llevar Procura que sea tú nada más La que decida siempre tu destino Regresame la vida Vuelve Regresame la vida Y vuelve Regresame la vida Y vuelve Regresame la vida Vuelve De rodillas me postre De rodillas me postre Ante el Señor A prometerle que te iba a adorar Y que me quite la vida Si yo Un día cualquiera Me vuelvo a fallar Regresame la vida Vuelve Regresame la vida Y vuelve Regresame la vida Vuelve Regresame la vida Y vuelve Que cosa tan linda Para Edwin Y Mayer Los hijos de Alfredo El cacique de Cúcuta Escuchen esto Que sabrosura Música Que está sonando en la radio, esa canción que habla de nuestras vidas Ay Dios mío como me duele, tener de cerca y negarme tus besos Si tú no vuelves conmigo, me moriré del dolor reina linda No me dejes en olvido, ven por favor demuestra que te quiero Como nunca arrepentido estoy, suplicando que me des tu amor Que un pobre humano bendiga su suerte, en las manos traigo el corazón Amparado por la fe de Dios, pa' que perdones mi error y mi aceites Regresame la vida vuelve, regresame la vida vuelve Regresame la vida y vuelve, regresame la vida y vuelve De rodillas me postre ante el Señor, a prometerle que te iba a adorar Y que me quite la vida si yo, un día cualquiera te vuelvo a fallar Regresame la vida vuelve, regresame la vida y vuelve Regrésame en la vida y vuelve Regrésame en la vida y vuelve Regrésame en la vida mami Regrésame en la vida cosita Ay mira que te quiero mucho Ay lo que te deseo de vivir Isabel Cristina El amor de mi compadre David Que esto acabó me lo avisas con tu indiferencia Que es el final de mis sueños que puse en tus manos Que mis acciones pudieron matar mi conciencia Que al fin no se me vio lo enamorado Pero a pesar de lo que piensas tú te juro linda que te amo Yo sé bien que tuve errores Que no quieres perdonarme y no quieres escucharme Que tú en parte eres culpable No quisiste entenderme que la intimidad hacía falta Yo sí pude comprenderte cuando tú te me negabas Yo sé bien que fui un iluso al tener una aventura Pero tú me condujiste y caí en esa locura Sé que tienes mil razones para no querer hablarme Pero no debes mirarme como el único culpable Y si en verdad ya lo he perdido todo Recuerda que soy quien más te ha querido Y si ves que el llanto hay en mis ojos Descuida que es la lluvia que ha caído Que ha empañado el sentimiento y ha mojado mis instintos Porque quiero conservar a la mujer que me ha querido Y para el dueño del mundo Señor, te amo Te amo, te amo, Señor ¡J.P. hermano! ¡Gracias! ¡Javier Mundo! ¡Cuánto te agradezco! ¡Gracias! ¡Gracias! Juro que me estoy muriendo por tu despedida Duele que no es mío el tiempo para arrepentirme Me maldices pues mi engaño acabó con tu vida Supieras que acabé también la mía Con mi forma de ser sé que ni el mismo Dios querría bendecirme No quiero justificarme por mis infidelidades Yo solo quiero explicarte lo que me llevó a fallarte Yo rogué por tus pasiones y no mostraste el cariño Y fui débil simplemente ante mis necesidades Yo sé bien que fui un iluso al tener una aventura Pero tú me condujiste y caí en esa locura Sé que tienes mil razones para no querer hablarme Pero no debes mirarme como el único culpable Y si en verdad ya lo he perdido todo Recuerda que soy quien más te ha querido Y si ves que llanto aquel riso Descuida que es la lluvia que ha caído Que ha empañado el sentimiento y ha mojado mis instintos Porque no quiero perder a la mujer que me ha querido Porque quiero conservar a la mujer que me ha querido Y si en verdad ya lo he perdido todo Recuerda que soy quien más te ha querido Y si ves que llanto hay en mis ojos Descuida que es la lluvia que ha caído Que ha empañado el sentimiento y ha mojado mis instintos Porque no quiero perder a la mujer que me ha querido Los terrores son como el viento Vienen y van Y en cualquier momento nos dejan estar No me dejes, no me dejes ¡Que viva el amor! El para José Luis, el Puma, Guille de la Hoz y Chichacoy El amor es la expresión mágica del sentimiento Es lo que une el corazón todo el tiempo Para quererse uno más en la vida Siento amor Cuando me miro en tus ojos bellos En cada cristal veo el azul cielo Con tu mirar tan linda Ay, dame la seguridad que necesito Para pegar de contento un grito Y que el mundo sepa que te quiero, amor Pienso que en el mundo no somos los mismos Que tienen ese mismo cariño Pero a ti yo si te estoy queriendo Solo resta que me digas Que yo soy tu vida, que yo soy tu amor Si el bonito sentimiento que guardo en el pecho está en tu corazón Si el bonito sentimiento que guardo en el pecho está en tu corazón No cambies de comportamiento Que el amor ese es un verso en la canción Ay, dame la seguridad que necesito Para pegar de contento un grito Y que el mundo sepa que te quiero Para Dubán, Ramón y Roma la Roca Díganle, Nacho, ya los quiero mucho Yo también, manito Para tus amores, escucho José Miguel y María Paula Fajardo La de los ojitos gritos Es pasión Lo que siento por ti, amor, de mis amores Es lo que obliga en la vida a todo un hombre A convivir con la felicidad Corazón Dímela a esa mujer que la quiero tanto Que su sonrisa se convierte en canto Que ella es mi estrella linda Ay, dame la seguridad que necesito Para pegar de contento un grito Y que el mundo sepa que te quiero, amor Y pienso que en el mundo no somos los mismos Que tienen ese mismo cariño Pero a ti yo sí te estoy queriendo Solo resta que me digas Que yo soy tu vida Que yo soy tu amor Si el bonito sentimiento Que guardo en el pecho está en tu corazón Si el bonito sentimiento Si el bonito sentimiento Que guardo en el pecho está en tu corazón No cambies de comportamiento Que el amor es un verso en la canción Ay, dame la seguridad que necesito Para pegar de contento un grito Y que el mundo sepa que te quiero Que viva mi Valledupar Capital mundial del Vallenato Y de la sabana para el valle Mi compadre Bartolo Bartolo Esto es un homenaje para mis tíos Los hermanos Zuleta Compadretín le voy a contar una cosa Que me emociona y que me llena de alegría Compadretín encontró una mujer hermosa De cualidades como yo la quería A esa mujer se la voy a describir Como la diosa inmaculada de un edén Como la reina de las flores en un jardín Con aquella estrella que iluminó a Belén Ay, qué mujer tan bella La que me conseguí Ay, qué mujer tan bella La que me conseguí Yo solo pienso en ella Porque ella piensa en mí Yo solo pienso en ella Yo veo que ella piensa en mí Solo la noto muy triste Cuando de mi abrigo salgo Solo la noto muy triste Cuando de mi abrigo salgo Y ella llorando me dice Cuídate mi negro, sin ti nada valgo Y ella llorando me dice Cuídate mi negro, sin ti nada valgo Ven, le mando a María Alejandra María Angélica y Luis Enrique Peñaranta Los hermanitos de Maura Yara Amor Y mi comadre Y en Edith París Siempre ha sido y será La mariposa, mi compadre Amierdando, José José Gonzalo Y Pocho Sertán Y en Cartagena, Eva Turán Esa mujer sabe que tengo problemas Y que mi vida es como un mar de confusiones Pero ella dice que no importa y que no tema Ella me quiere sin ponerme condiciones Pa' mí su amor es como un rabo de flor Que con su aroma perfuma mi camino Pa' mí su amor es como un rayo de sol Que con su luz ilumina mi destino Ay, qué mujer tan bella La que me conseguí Ay, qué mujer tan bella La que me conseguí Yo solo pienso en ella Porque ella piensa en mí Yo solo pienso en ella Yo me Porque ella piensa en mí Solo la noto muy triste Cuando de viaje yo salgo Solo la noto muy triste Cuando de viaje yo salgo Y ella llorando me dice Cuídate mi negro, sin ti nada valgo Y ella llorando me dice Cuídate mi negro, sin ti nada valgo Para mi hermano Alexis Méndez Díganle a la Pantera Que me espere en Carúfano O.M. Vejo La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado